DJ Chumel Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me propones Ese acento que tienes No entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, pégate Ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, 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 que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente Pégate, pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Solo una vez Solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo no nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, pégate Ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame Solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver No, no No, no Baila, 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 bail